En Autogermana sabemos que un BMW es mucho más que el placer de conducir. Por eso, hemos desarrollado un plan de mejoras para ofrecerle la más alta calidad y rapidez. Hoy, usted cuenta con más personal de servicio, nuevas áreas de trabajo, avanzada tecnología, nuevas facilidades y en diciembre inauguramos el más grande, moderno y completo centro de servicio automotriz de la región. Autogermana, guiando hacia la dirección correcta. Autogermana.